No, 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 no! Sé que debí tomar tu mano Cuando queríamos caminar Sé que debí estar a tu lado Para algo más que disfrutar Lo que olvidé, lo que olvidé, lo que olvidé Lo que olvidé, lo que olvidé, lo que olvidé Se que debí, por cajarte el aro No hay razón de vivir la gana Sé que debí, por cajarte el aro Sé que debí, por cajarte el aro Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé Lo que olvidé, lo que olvidé de nadie sirve para llorar como quieras estar soñando y con tus besos despertar una oportunidad perdida son las lecciones de la vida que nunca más te sonrisa yo olvidé, yo olvidé yo olvidé yo olvidé yo olvidé, yo olvidé y ahora la vida se rompe mi alma está sola no escucho tu nombre mis ojos te lloran te lloran, te lloran, te lloran te lloran, te lloran sé que mi vida me ha llamado pero es muy tarde me olvidé que están entre tus brazos y que tus besos me despierten perdóname como ayer como ayer esta canción me rompe me hace recordar a la película diario de una pasión diaria de Noah lo mejor que puedo hacer por ti y todos nosotros es cantar tus canciones esperaba un tiempicito porque estaba rota soy una nota rota te amo te amamos se siente más limpia por mucho más tiempo cumple con todas las expectativas para la ventaja ¿ya? no 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 no